Hola hermosis, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal. Yo soy Dani Saldaña, aquí en Hora de un Café. Hablamos de la atracción, amor propio, crecimiento personal y todos estos temas están pensados para hacerte un poquitín más feliz todos los días. Bebé, tú sabes que el podcast de Hora de un Café está patrocinado por Hora de un Café, así que no olvides que mi guía Un Año Lleno de Magia está disponible en mi tiendita de coffee y que además este año tiene un obsequio especial y es que tendrás acceso exclusivo a mi video en donde te voy a enseñar el paso a paso a la estrategia que estoy utilizando para dividir mi año en trimestres. Para lograr todas mis metas, cómo hice mi vision board, tips, herramientas, cómo me estoy organizando y a final de mes creo que voy a poder compartirte una actualización de mi proceso de este primer trimestre. Te voy a contar todo lo que aprendí, que podemos mejorar y todas las actualizaciones que haga estarán incluidas en tu compra, así que muchas gracias por apoyar este canal. Hermosis, te cuento que cada día Hora de un Café crece más y más, otra vez YouTube está empezando a dar esas señales de que uno me quiere, así que gracias por tu apoyo. Recuerda que me ayudas muchísimo dándole like, compartiendo esto con quien creas que le puede servir y que a mí me encanta acompañarte a hacer esas tareas tediosas como doblar la ropa, tender la cama, organizar tu escritorio, aquí estoy para ti. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Bueno hermosis, este tema de hoy surgió a partir de una artista. Yo la conocí en redes hasta finales del año pasado, creo. Había escuchado algunos pedacitos de sus canciones que se popularizaron en TikTok y me salió un video de ella. Es una chica mexicana, es una artista independiente, ella es cantante y entré a su cuenta a chismosear y tenía un video anclado en su perfil en el que contaba que en el año 2022 fue nominada a dos premios Grammy, quizás ya las he escuchado. Ella es Amalia, mejor conocida como Bruces. Y amé, amé ese video que te cuento y me hizo reflexionar miles de cosas y quiero compartirlo contigo hoy. Como siempre, nunca falta el bobo que dice ¡Ay, se hizo famosa de la noche a la mañana porque se hizo popular en TikTok! O ¡Ay, hoy en día solo los famosos en redes reciben premios, es el colmo! Pero ¿sabes qué? Mira, Bruces dice en su video que ya lleva más de 10 años. 10 años detrás de ese sueño grabando desde su habitación, contó que hasta vendía burritos para pagarse su carrera en la música y que después de años de perseverancia es que está logrando sus metas. Tiene más de 3 millones de seguidores en TikTok, más de 6 mil seguidores en YouTube, tiene videos con una muy buena producción e incluso creo que ahorita está en medio de su tour. Me fascina encontrar este tipo de historias porque todo lo que vemos de las personas es el éxito que logran cuando están en la cima, pero son muy pocos los que pudieron apreciar desde donde vienen. Todos los retos, los miedos, las luchas, no solo externas sino internas que tuvieron que sobrepasar para seguir adelante a pesar de todas las adversidades. Es que imagínate que pase todo un año, luego dos, luego cinco, luego siete años y tú aún no lo logras. ¿Cuánta gente puede seguir adelante después de tantos años en los que o avanzas un poquitico o parece que no avanzaste ni un solo pasito? ¿Qué tan fuerte es la gente que logra seguir un sueño a pesar de que parece imposible? ¿Qué tanta resistencia tienen para seguir adelante a pesar de las críticas, de los comentarios, de la mala vibra de personas que tristemente pueden ser cercanas a ellos? ¿Cómo sobrepasas la sensación de fracaso por tantos años? Este tipo de personas son superhumanos y merecen crecer y tener toda la fama, fortuna y éxito del mundo porque no cualquiera tiene el temple para seguir caminando cada día con el gran peso que es la incertidumbre. Sé que en algún momento has visto gente que de la noche a la mañana se vuelve famoso, gente que en redes sociales empieza a ganar mucho dinero y salen un montón de personas a escribir. Es que es el colmo. ¿Cómo es posible que hoy en día una persona que sale en redes gana más que un licenciado o un profesional o un universitario? Y son comentarios que sé que traen mucho dolor, mucha rabia, mucha envidia porque no tiene sentido para muchas personas que hoy en día las reglas del juego de la economía cambiaron. Y es que hoy en día tenemos una herramienta increíblemente poderosa y eso es el internet, específicamente las redes sociales. Hace muchos años cuando yo era niña, la única forma en que la gente se podía hacer famosa y lograrlo y mejor dicho el más reconocido era por algún medio, ¿sabes? Una agencia, concursos. Entonces tú ibas a una audición con otras personas dependiendo de lo que ellos buscaban, hacías una serie de ejercicios o ejemplos de lo que podías hacer y si les gustabas quedaba así, si no, pues vale. Pues imagínate que en mi infancia mi sueño secreto como el de casi todas las niñas del mundo era volverme súper famosa, me da mucha pena tener ese deseo porque yo me sentía muy horrible de muchas formas pero por dentro, muy muy adentro de mí yo quería ser famosa, salir en televisión, o ser cantante y recuerdo que una vez en televisión anunciaron un concurso de canto y yo tenía como 10 años y pues yo cantaba bonito, o eso decía mi mamá, así que no creo pero bueno, ese día mi mami fue de toda linda y me dijo vamos Dani, te voy a inscribir y vas a pasar, y vas a ser cantante y yo como claro que sí, voy a ser la próxima popstar entonces me arreglé, me fui con mi mami súper emocionada y llegué por supuesto a un lugar con un montón de niñas haciendo fila porque todas teníamos el mismo sueño y la verdad, yo vi en ese momento niñas tan lindas, tan bien arregladas que dije, yo soy un moco horrible, no quiero nada y por más que mi mamá me insistió, nunca me inscribí y pues de vuelta para la casa unos años después, cerca a mi casa, abrieron una agencia de talento y también me dio por ir, tenía como 12 años y pues mi falta de confianza era obvia así que me fue súper mal nunca me llamaron y dije, se acabó este es un sueño muy tonto yo no nací para ser famosa ni nada y ya, punto, se acabó de enterrar esperanzas pasaron los años, crecí y recuerdo que a veces nos ponían a cuidar niñas de salones más pequeños y me di cuenta que habían unas niñas divinas en ese colegio eran chiquitas, pero eran rubias, blanquitas, ojías azules mejor dicho y efectivamente las contrataban para comerciales y para catálogos de ropa infantil y como que a partir de eso se me reforzó mucho más la idea de que existe un prototipo ideal de fama tienes que ser delgada, muy blanca, cabello claro, ojos claros para que seas interesante para crecer en la industria los comerciales o fotos o lo que sea sin embargo con la llegada al internet y en su momento de YouTube pasó algo muy raro o por lo menos para mí lo era porque la gente podía salir en pantallas de muchas personas en todo el mundo y esa persona no necesitaba una agencia ni una superproducción ni muchísimo menos dinero para aparecer ante muchas personas en YouTube gente de sus casas podía llegar a ser una persona famosa y lo mejor es que no solo era de niñas bonitas o los chicos más guapos del mundo no empezó a existir diversidad en una pantalla y eso me enganchó de una creo que eso volvió a encender la idea de hey de pronto aquí puede pasar algo es más mucha gente empezó a hacer súper celebridades por YouTube por ejemplo Justin Bieber salió de allá Yuya incluso mira sin irnos tan lejos aquí en Colombia yo recuerdo que vi el canal de un chico que hacía doblaje de voz pero pues de forma amateur era como su proyectico y buscaba otras personas que también pues querían colaborar con él sin ser profesionales ni nada pero a jugar a hacer proyectos por pura diversión y él con los años se volvió tan bueno que lo empezaron a contratar para grabar comerciales con su voz de marcas muy grandes aquí en el país de chicle, de comida o sea eso que era un hobby una cosita como para pasar el tiempo y divertirse ahora se volvió su trabajo gracias a que pudo mostrar su mensaje su talento y quién era por medio de internet y muchas historias con cantantes con artistas, con actores con profesores de matemáticas o sea ya no tienes que esperar a que alguien venga te mire de arriba abajo y te diga quizás tengas una oportunidad o de pronto puede ser alguien no aquí ahora tenemos un teléfono en la mano que te permite aparecer delante de miles de personas y claro muchas personas se han hecho famosas por cosas que no son tan buenas por chismes o por celos exagerados por groseros etcétera pero cuando uno lo usa para el bien pueden pasar muchas cosas mira yo que sigo tantos ilustradores a mí me encanta ver cómo usan esta poderosa herramienta para hacer conocer su trabajo para poder participar en ferias vender cursos sacar su propia mercancía con ilustraciones propias y algunos negocios crecen como la espuma gracias a las redes sociales es más no sé si alguna vez viste la película Cruella con Emma Stone pero cuando muestran dónde vive ella y que tiene unos vestidos que ella misma diseñó yo solo podía pensar Dios mío si en la época en la que se desarrollaba la historia existiera Instagram ella no tenía que robarle a nadie porque seguramente en redes esos diseños serían una bomba y ella sería ridículamente famosa y millonaria por tener ese estilo que la hace tan única hoy tenemos el mundo en la palma de nuestra mano y mira mucha gente le da pena admitir que le gustaría ser famosa y se vuelven influencers de closet primero se sientan a criticar y a devaluar a la gente que vive de redes pero en su corazón se mueren por hacer lo mismo es cierto que muchas personas en un par de meses sin hacer mucho esfuerzo crecen muchísimo sí pero algunas veces es solo un golpe de suerte y luego son olvidados porque no tenían cómo sostenerse por ejemplo un influencer que crece por chisme controversia y además es fama de papel porque donde no aparezca haciendo shows y poniéndose en ridículo todo el tiempo nadie se acuerda quién es pero muchos otros por ejemplo Bruces cada día está creando reinventándose sacando esa creatividad que lleva adentro y por eso sigue creciendo tiene muchísimo que ofrecer hay algo que muchas personas no entienden y es la variedad de contenido que existe en redes siempre se tiene audiencia para todo así que cualquier habilidad que tienes puede ser esa palanca que necesitas para ir a otro nivel en tu vida o en tu carrera te voy a contar la historia de un chico que sigo en TikTok él no creo que tenga más de 23 años y un día vi una entrevista que le hicieron creo que en YouTube y tiene una historia muy complicada mira él vivía con su mami vivían los dos solitos y él estaba estudiando en la universidad pero falleció su mamá él se quedó solito totalmente y trató de estudiar y trabajar al tiempo pero pues tú sabes es muy complicado así que tuvo que dejar sus estudios y mientras trabajaba decidió empezar a hacer también videos en TikTok él encontró que lo que le gustaba era hacer recomendaciones de lugares para ir a comer rico y económico en la ciudad entonces empezó a tomar mucha popularidad su cuenta en TikTok empezó a crecer y ya incluso restaurantes lo empezaron a llamar para que fuera ya a grabar y a comentar sobre sus restaurantes y demás entonces pues ya sí le empezaron a pagar y a poco fue creando su negocio porque aunque muchos no lo vean así ese proyecto es un negocio y hace poco vi que pudo aplicar creo que un beneficio que al gobierno para tener un apartamento propio y mira lo logró yo vi eso me sentí muy feliz por él dije que bendición me alegro mucho porque sé que su vida ha tenido muchos momentos complicados pero aún así ha podido salir de todo eso y avanzar en la vida con sus propios méritos sabes lo está haciendo muy bien pero tuvieras todo el hate que recibió ese video de cuando logró su apartamento porque era gente escribiéndole que como era posible que como así que tenía un apartamento si no hacía nada que él no se lo merecía que ellos si habían estudiado que ellos si tenían un título y que era el colmo que ellos no tuvieran nada a estas alturas de la vida y que la 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 o sea la envidia saliendo por cada por solo cuando tú estás en redes te das cuenta que esto no es saco el celular grabo, lo subo y pum un millón de seguidores es también de ser paciente de meterle como decimos aquí en Colombia meterle la ficha de dar tu tiempo tu creatividad analizar cuánto puedes mejorar a mí me encantan las redes porque siento que puede ser el primer mini proyecto propio de cualquier persona puedes empezar desde cualquier edad y además desde casa es aprender a ser responsable es emocionarte por pequeños resultados es compartirte con el mundo y esperarlo mejor y me alegra tanto saber que existe una ventana donde tú puedes ser quien quieras ser porque sí es decir no estás buscando algo a cambio simplemente ver qué pasa si te avientas y pienso como o sea yo estoy aquí grabando esto sintiéndome como en mi propio programa de radio donde estoy llegando a miles de personas cada día donde le comparto mi vida o mis reflexiones a personas que no conozco o que nunca he visto en mi vida pero se están tomando un par de minutos de su vida para escuchar mi voz y eso es maravilloso y lo aprecio muchísimo porque tú estás cumpliendo mi pequeño sueño de infancia que era ser famosa bebé reconocida de alguna manera y me siento feliz de poder conocer el talento de tantas otras personas y que hoy en día puede que todo eso esté escondido en tu habitación y me gustaría aprovechar para decirte anímate a hacerlo cuéntame aquí abajo en los comentarios cuál es tu sueño secreto ¿quieres ser asesora de moda? maquilladora? artista visual? ¿eres muy bueno explicando física o cocinando? o sea está aquí la mayor ventana de la vida para salir y mostrar lo tuyo ¿qué te detiene? ¿qué miedo tienes de expresar eso en lo que tú sientes que destacas y que te gusta? si tú ya estás en ascenso por ese camino al reconocimiento déjame en los comentarios tu cuenta ya sea de Instagram Facebook TikTok Twitch y cuéntanos que nos compartes en esos canales para que la gente interesa en lo que tú haces en tu talento te empiece a seguir Hermosis sé que este es un chiqui video pero quería seguir con la meta que me propuse de hacer dos podcasts a la semana hoy ha pasado algo muy interesante estoy grabando este video mientras estoy en el onboarding o en la inducción de un nuevo trabajo que tengo estoy muy emocionada y vamos a ver cómo me va te voy contando al respecto pero necesitaba darte este mensaje no tengas miedo ni vergüenza de tu sueño el primer paso es decir si quiero esto y por más que tome tiempo estoy segura que tienes miles de ejemplos en tu entorno que te demuestran que tú puedes que los sueños se logran y que en la perseverancia está la recompensa recuerda que te quiero un montón y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!